Neurosis Neurosis, nombre de las enfermedades menores de la organización de la personalidad, caracterizada por trastornos de la elaboración de los conflictos intrasíquicos y que clínicamente manifiestan en primer término la angustia a que dan lugar dichos conflictos o bien síntomas encubridores de dicha angustia. Usted debe tomar su pastilla. 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 ¿Quieres saber lo que significa? ¿Quieres saber lo que sugieres? ¿Quieres suponer lejanamente quién soy? ¡Químicas son las que van de sensaciones! ¿Quieres suponer las que son no no no? ¿Quieres suponer las que van de sensaciones? ¿Quieres el trayecto para elegir el camino, la cordura o el suicidio? Esta es otra angustiosa mañana Pensé que esta noche sería mejor Oscuros momentos del alba enferma Hermosas gotas de mi propio antídoto Litas luces, litas sonrisas, litas asfixias Horribles momentos trupa el corazón Esta es otra angustiosa mañana Os copios, el paciente se convierte con los pacientes Suscríbete a mi canal ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! La realidad es demasiado absurda, las intenciones nunca son puras Con la frustración en mis bolsillos, con la angustia en mi garganta Lo único es cierto y el dolor se vuelve un placer Lo único es cierto y el dolor se vuelve un placer Las botellas que se rompen dentro de mi alma enferma Son refugio del remedio del abatido yo contra mí ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único es cierto Y el dolor te vuelve Un placer Lo único es cierto Y el dolor te vuelve Un placer Toma tu cuerpo Y llévalo con tus amigos En donde la diversión Aún no para Vamos, vamos Cansa tu cuerpo Explotándolo con cerveza Bota todas Esas visiones Siéntete rey Entrégate Al placer De la noche Consigue tu puta Y créete esos besos de amor Vamos, vamos Cansa tu cuerpo Explotándolo con cerveza Bota todas Esas visiones Siéntete rey Música 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 Vamos, vamos Cansa tu cuerpo Explotándolo con cerveza Bota todas Esas visiones Siéntete rey Vamos, vamos Cansa tu cuerpo Explotándolo con cerveza Bota todas Esas visiones Siéntete rey 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 No sé cuándo más pueda caer Siéntete rey Ojos neuróticos Y olvidar siento que no sé Vesión de un mundo que te atrapa Vivir esperando es final ¿Qué es lo que queda? Las horas siguen Tu inevitable camino Vivir en una crisis eterna Vilar del oscuro arco iris La luz en el túnel está muy lejos Lufia En mi de tu mano No No ¡Gracias! A veces pienso que todo esto es tan solo un mal sueño que pasa una y otra vez por mis ojos abiertos vivir en una crisis eterna final del oscuro arco iris la luz en el túnel está muy lejos nunca y perdiste su mano no no la luz la luz ya que se Gracias por ver el video 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 Si pasas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuántos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video